Tal vez todos piensan que la vida del monje es color de rosa, pero no. ¿Pero saben lo que más extraño? Poder tocar los 5. Los monjes son personas que se alejaron de la sociedad para entrenar su cuerpo y su mente en tradiciones y disciplinas antiguas. Gracias a ello pueden dar terribles golpes sin armas o esquivar las espadas de los guerreros más hábiles sin usar armadura. Para estar seguro con tu monje necesitas dos características, destreza y sabiduría. Si te interesa más ir cuerpo a cuerpo, mandale destreza, pero si te interesa la parte más mística, sabiduría. Y constitución nunca viene mal. Como consejo para los DMs, si tienen un monje en su grupo, no le teman. Hay como un entendimiento de que el monje es una clase que está desbalanceado, rota, y no es así. Es medio raro como se maneja el monje. Así que, por ejemplo, lo que tienen que hacer ustedes es balancear el combate con un monje en un equipo. Por ejemplo, usar el terreno para reducir la velocidad, que las tiradas de salvación que sus hechiceros usen sean de otras de las que el monje no pueda ser resistido. Tienen que entender que el monje hace que el combate sea diferente. Pero no hagan que sea el universo contra el monje. Una de las cosas más extrañas del monje es todo lo que gana siempre y cuando no tenga ni escudos ni armaduras. Y digo extraño porque no puede usar ninguna de las dos cosas. Como sea, mientras estés en Bermuda y 2J, tu armadura va a ser 10 más tu bonificador de sabiduría más tu bonificador de destreza. También te vas a mover re rápido. Y esto va incrementando con los niveles. Pero lo que define al monje son las artes marciales. Con esta dote vas a poder elegir si el daño de tu piña es por fuerza o por destreza. También el daño de tu piña va a ir incrementando por los niveles. Pero ya en nivel 1, cuando pegues un ataque desarmado, como acción bonus vas a poder hacer otro. Ya tenés el combo piña-codazo. A nivel 2 vas a poder manipular el ki, que es una energía mística de los monjes. Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder. Eso es el fuá. Vas a tener unos usos básicos ahora, pero después vas a hacer de todo. El primero es rafas de golpes. Y quiere decir que si gastas 1 de ki y golpeas con un ataque desarmado, como acción bonus haces 2 más. Después tenés defensa paciente, que en tu turno vas a poder gastar 1 de ki y vas a poder usar la acción esquivar como acción bonus. Y también vas a tener andar con el viento. Gastando 1 de ki, vas a poder usar la acción retirada o carrera como acción adicional y tu distancia de salto se va a duplicar, para saltar tanto como un canguro. Y a nivel 3 vas a poder esquivar proyectiles. Y es así. Cuando te peguen con una flecha o algo similar, vas a reducir el daño en 10, más tu bueno de destreza, más tu nivel de monje. Si el daño es 0 y el proyectil es chiquito, podés agarrarlo en el aire, gastar 1 de ki y tirárselo de nuevo a tu objetivo. Todo en una sola acción. El monje gana todo esto y recién llegamos a nivel 3. Y además ahora arrancan las tradiciones monásticas. La primera es la de la mano abierta. Estos son los monjes para ir cuerpo a cuerpo y repartir piñas para todos lados. Te van a dar uso de ki para darle efectos a tus piñas, como derribar a tu objetivo o empujarlo. Además, te vas a poder curar a vos mismo para seguir repartiendo codazos sin parar. Y al final vas a ganar la poderosa palma temblorosa. Para matarlo un solo golpe. El camino de las sombras se entrena a sus monjes para ser lo más sigiloso que puedan. Y son re ninjas. Te va a dar usos de ki para evitar ser detectado. Vas a poder saltar entre las sombras o hacerte invisible. El camino de los 4 elementos entrena a monjes para hacer magia usando su ki. Pero se van a llamar disciplinas elementales. Y te van a pedir ki para usarlas. A medida que vas subiendo el nivel, se va a incrementar el máximo de ki que podés gastar por disciplina. Algunas de estas disciplinas son directamente hechizos, pero otras son cosas nuevas solo de monje, como por ejemplo el látigo de agua. Ahora sí, Sanatar tiene otras 3. Y la primera y la que más me gusta es el camino del maestro borracho. Este monje va a estar tropezándose, moviéndose erráticamente o tirándose al piso a propósito. Cuando uses tu ráfaga de golpe, te va a incrementar la velocidad y vas a poder ser retirada gratis. Todo lo demás que gana son movimientos que cualquier otro combatiente consideraría inútiles o molestos, pero el maestro borracho no. El Kensei es el santo de la espada. Estos monjes se entrenan con dos armas para convertirlas en una extensión de ellos. Y con estas dos armas van a poder hacer de todo. Le van a poder incrementar daño, ignorar resistencias e incrementar la letalidad. El camino del alma del sol te enseña a usar el ki de manera diferente. Esa manera es tirándose en la cara a tu oponente. Te va a dejar usar el ki para hacer ataques de arranque. Después vas a poder usar el hechizo mano ardiente gratis, pero la aposta es a nivel 11 cuando podés hacer literalmente un Kamehameha. Y en la guía para el aventurero de la costa de la espada hay uno más. Y este es el camino de la muerte larga. Estos monjes estudian la muerte y se preparan para ella. Cada vez que maten algo van a ganar vida temporal. Más adelante con solo su presencia van a poder intimidar a todos alrededor. Y eventualmente con solo tocar a una criatura pueden destruirla con daño necrótico. Si vos querés ir por ahí descalzo. Siendo pelado y tirando patadas para todos lados. O querés tirar frases de esa debería y que tus amigos se rían en lugar de entenderlas. El monje es para vos. Ahora si la pregunta del día para ustedes es. ¿Cuál es su monje favorito? El mío es Bruce Lee. Porque aguante Bruce Lee. El video que sigue es el del paladín. Así que suscríbete al canal para no perdértelo. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers te queremos contar que tenemos un Patreon. El objetivo con nuestro Patreon es poder mejorar la calidad de nuestros videos con mejor iluminación, cámara y micrófono. La gente que se sume va a tener beneficios como ver antes nuestros videos, jugar rol con nosotros o merchandising. Y si no podés, una buena forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente. Ahora si, vamos a los bloopers. El camino de las sombras entrena a tus monjes para ser lo más sigiloso que puedan. Son re ninjas. Te van a dar usos de ki para no... Ahí voy yo. El camino de las sombras entrena a tus monjes... Bueno, bueno. El camino de las sombras entrena a tus monjes para hacer magia con su ki. El camino de los cuatro elementos entrena a tus monjes para hacer magia con su ki. Pero la diferencia es que se van a llamar disciplinas elementales. El camino de los cuatro elementos entrena a tus monjes para hacer magia con su ki. Pero la diferencia es que se van a llamar disciplinas... Elementales. Ancestrales quiero decir, no sé por qué. Se da imagen a los cuatro elementos, ¿cómo se va a llamar? Ancestrales, por alguna razón. Un culo de ancestral. Voy. Pero se van a llamar tradiciones elementales. Disciplinas elementales. Voy, ahora lo voy a ir. El Kensei es el santo de la espada. Es un monje que se entrena en dos armas. Nada más que dos armas para convertirlas en una extensión de él. Con estas dos armas va a poder hacer de todo. Incrementar daño, incrementar... ¿Quién es ese? El gordo. ¿Por qué está rasguñando el vidrio? Porque acabo de usar la caja de arena, entonces estoy tratando de tapar las piedritas. Está dañando la pared de vidrio. ¡Eso es idiota! Pero la... Esta... Ábrese lo mismo con la caja de cartón. Así no funciona, gato. Tenés que mover las piedras, no la pared. ¿Quién te enseñó a cagar? Ya estás, gordo. ¿Tranjaste? No, ahora está rasguñando el piso afuera de la caja. Oh no, todavía huele mal. ¿Por qué? Voy a seguir rasguñando el vidrio.